Ya estamos en comunicación con la doctora Paula Lafurcá, de Defensora del Pueblo. ¿Cómo estás, Paula, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, Andrea, hola Cecilia, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Gracias por estén dando, Paula. Bueno, Paula, desde Defensoría del Pueblo, que vienen trabajando con varios temas y solucionando varios temas a la vez, pero contanos cómo está el tema de la construcción en Villa del Lago. Bueno, ahora esperemos que ya bastante resuelto con la ordenanza que se sancionó del Consejo Deliberante, declarando de utilidad pública al macizo de Villa del Lago. Nosotros habíamos hecho una presentación días antes sobre la postura que tomaba la Defensoría, porque nosotros habíamos tenido reclamos tanto de la Asamblea para preservación de la sierra, como también de vecinos del lugar, que no sabía qué iba a pasar con sus construcciones o con sus propiedades. Bueno, obviamente que celebramos que prácticamente el 90% del macizo haya sido declarado de utilidad pública y que sea de adquisición del municipio. Nos genera un poco de sin sabor que, claro, son muchos lotes, más de 700, pero que hayan quedado 70 construcciones o inmuebles o propiedades. Bueno, nosotros íbamos un poquito más allá y pensábamos, aunque sea en una progresión, pero en la adquisición total del macizo, porque son 70 lotes, 70 construcciones. Sí, ahora, ¿y los 70, perdón, André, los 70 están construidos? La mayoría sí, otros están con permisos aprobados, pero sin construcción. Bueno, difiere mucho la situación y obviamente algunos tienen construcciones y les dan un plazo de 180 días hasta diciembre para que ingresen los trámites para habilitar la construcción, sino en caso contrario pasarían a ser de utilidad pública. Sí, ahora, ¿en el medio también queda, por lo menos en los que tienen propietarios? No, no hablo de los que tiene el síndico, el resto de lo que ha sido la quiebra. ¿En los que tienen propietarios también algún particular podía litigar contra el municipio para, bueno, para seguir sosteniendo su derecho? Lo que pasa es que ahora quedan únicamente las que están en construcción o con permisos aprobados, esos quedan exceptuados de la declaración de utilidad pública. Esos están exceptuados, bien, no, para tenerlo en cuenta. Esos están exceptuados, o sea, donde hay construcciones quedan exceptuados y dos que no tienen construcciones nos informaban del consejo, pero que tienen los permisos ya aprobados para hacer la construcción. Y son obviamente los titulares registrales de las parcelas. Bien, doctora, ¿quién fija el monto del valor de esos terrenos que se va a quedar, que van a ser propiedad, digamos, de todos los habitantes de la ciudad de Tandil? Claro, la causa de utilidad pública, que después va a ser representada por la provincia, o sea, la utilidad pública del macizo, como le digo yo, del macizo de Villa del Lago, no puede ser cuestionada, porque es una facultad del poder legislativo. Lo que sí se va a establecer, vía tasaciones, o eso lo verá el Ejecutivo, es el precio que va a pagar el Estado por esa parcela. Y lo único que puede discutir, o se puede discutir, es el valor de la expropiación, o el valor que se le fija a la propiedad. Eso sí es discutible, pero lo que es la causa de utilidad pública, que obviamente nosotros celebramos que se respete el macizo casi en su totalidad, va a ser respetado y ahora va a ser del dominio de todos los tandilenses, y que no va a poder ser un intervenido, no solo visualmente, porque si no parece que a veces fuera una cuestión de estética, sino que la preservación de las sierras es de todos, y es un patrimonio de todos los tandilenses. Y una cuestión ambiental, claro. También. Exacto. Bien, más allá de este reclamo que ha llegado a la Defensoría de manera colectiva, ¿cuáles son los otros que considera Paula que también están en agenda? Por ahí son todos importantes, pero algunos son más relevantes en relación a esto, al reclamo que hace la ciudadanía. ¿Cuáles son los que están estudiando hoy? Bueno, nosotros tenemos, ya sea reclamos individuales, a veces de control del municipio, por distintos pedidos, y también a veces tenemos lo que se llama reclamos de incidencia colectiva, donde les interesa a todos y todas los tandilenses, como puede ser la petición o reiterar el pedido a la NARGAS, sobre que también sea una consideración con un cuadro tarifario especial, y otro que nosotros ya lo veníamos desarrollando del año pasado, que no hemos tenido respuesta favorable de la Dirección Nacional de Vialidad, que es el organismo a cargo, que yo me lo tomo muy personal porque me parece que es muy importante y no creo que sea una cuestión tan costosa en números, pero que hace a la seguridad de todos, que es la iluminación de la rotonda, de la 26 con la ruta 3. No se entiende eso, Paula, desde hace tantísimos años, algo que hasta, como bien decís, no es tanto en lo oneroso, creo que es falta de predisposiciones, más una vez digo, no se puede ir con algunos empleados municipales, aunque no corresponda al municipio, ir... No es la competencia del municipio. Claro, no es la competencia del municipio. Nosotros ya lo investigamos el año pasado y le dirigimos a la Dirección Nacional de Vialidad el pedido, porque le corresponde al corredor de la 226, que es la 30, no solo por la iluminación, sino por una correcta señalización, ya sea de la rotonda como del acceso a la base, que como te digo, si no es tan oneroso en lo que es una obra pública la iluminación, imagínate una correcta señalización. No, tal cual. Cuatro carteles. Claro, y lo que nos contestaron fueron que la señalización había que verla y que había que analizarla, pero que la iluminación no estaba prevista en el contrato de concesión. Pero al final, no solo los tandilenses, sino todo el resto de las personas que circulan por allí, ya sean también de otras ciudades, recuerden que somos un destino que también sea tanto tandil como la costa, una ruta que va a la costa muy importante, y es muy peligrosa la rotonda. Doctora, conoce... Estoy esperando que se matara a alguien. Sí, bueno, en particular ese era el tema que le iba a preguntar. ¿Conoce si se han iniciado litigios a raíz de accidentes y de víctimas fatales, que sabemos han sido muchísimas en esa intersección? ¿Conoce si hay algún litigio especial contra el gobierno en relación a esto, la falta de señalética y de iluminación? Yo no tengo conocimiento de ninguna causa, perdonen, sí es un tema muy importante y que nosotros ya hicimos la petición y sé que el municipio también la ha hecho oportunamente. O sea, muchas veces nosotros nos sumamos a planteos que ya eran históricos de Tandil. Claro, vamos a recordar que estamos dialogando con la doctora Paula Lafourcada, defensora del pueblo. Doctora, a ver, ¿qué pasa en esta cosa? Yo soy más de la impronta. Supongamos que el intendente dice, bueno, voy yo, pongo unas luminarias, cuatro carteles, pintamos, ¿eso estaría invadiendo la jurisdicción o sería una protección ante la inacción de provincia en este caso? Sí, eventualmente podría ser conversable. Lo importante sería que cada nivel asuma la obligación que le corresponde. Y que el Estado Nacional asuma la obligación que le corresponde y Dirección Nacional de Vialidad pueda empezar. Nosotros después insistíamos hasta con el pedido de señalética. Una cosa básica. Bueno, la iluminación no está en la concesión. Bueno, pero cambian la señalética. O sea, la cartelería indicatoria. Sí, sí, sí. Que son mínimas cosas. Me parece que hay que insistirle al que lo tiene que hacer. Sin deslindar responsabilidades con el municipio en este sentido. Pero si Dirección Nacional de Vialidad... Bueno, nosotros ahora, como estamos en época de aislamiento, no pueden pasar por la Defensoría a juntar firmas. Hicimos, después si te la dejo, Cecilia, por la página Change Org, una petición para que se ilumine la rotonda. O sea, que esperamos que toda la ciudadanía nos acompañe con este pedido, que ya es reiterado. O sea, ya lo pedimos, pero no nos fue bien. ¿Cómo figura en Change Motor? ¿Cómo figura para poder sumarse? Sí, de cambio, así porque si no, no... Ahí está. No veo bien el pedido de iluminación. Mirá, nosotros el pedido lo tenemos como firma iluminación rotonda RP30 y RN226 dentro de la página Change Org. Bien, perfecto. Bien. Para que todo lo está... También pueden compartirlo a través de Facebook o de Instagram. Van a encontrar el link de acceso. Bien, estaría bueno que se vaya compartiendo, no por WhatsApp, que andan otros también para peticionar, por WhatsApp no. Sí, yo después si querés te la mando, Cecilia, por WhatsApp, la mando al grupo de prensa. Claro. Porque realmente es algo que los tandilenses no estamos... estamos peticionando un derecho. Claro. Que necesitamos que se eviten accidentes. Sin dudas, porque eso todo lo podríamos viralizar a través de los grupos que uno conoce y bueno, darlo también a conocer aquí en el multimedia. Aparte se han conseguido resultados a través de Change.org, pero bueno, veremos si en esta oportunidad el Estado Nacional se pone las pilas. Mi pregunta, doctora, en relación a saber si había precisamente ciudadanos que a través de tener una víctima fatal habían hecho algún proceso legal contra la Nación, porque uno entiende que resarcir a una víctima sería mucho más caro que iluminar la rotonda, ¿no? Y el presupuesto para un Estado Nacional es accesible. Yo no te voy a firmar porque la verdad que no tengo conocimiento de que haya habido alguna presentación por la iluminación de la rotonda en específico, de la Ruta Nacional 226. Sí me parece que es algo que debemos como ciudadanos de Tandil acompañar. No es algo menor la iluminación. Y como te digo, Cecilia, no son cuestiones onerosas. No, claro. Para nada, para nada. Estamos hablando de unas pocas luces y unos pocos carteles que harían, bueno, salvarían muchísimas vidas y un poco de protección. No soy ingeniera, te juro, no soy ingeniera, pero las torres de electricidad pasan al lado. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Y además que a veces uno viene y el pastizal también está alto y hay desde otro lugar han puesto como un reflector que también te incandila. O sea, todo es en contra, todas las cuestiones... Todo es en contra para que ocurran los accidentes. Y el Estado tiene que colaborar y hacer todo lo que está a su alcance para que justamente evitarlos. Entonces, el planteo nuestro es que nosotros lo habíamos presentado el año pasado porque era algo que yo en lo particular me preocupaba, era una necesidad para Tandil. No tuvimos respuesta favorable, bueno, y ahora quiero realmente que la ciudadanía nos acompañe en este pedido. Paula, te comprometemos a que nos envíes ese link en forma de WhatsApp, es mucho más fácil para que podamos, bueno, viralizarlo, también publicarlo en el multimedia, darlo a conocer y así entre todos lograr algo que venimos pidiendo desde hace muchísimos años. Seguro, seguro. Paula, si te parece, antes de despedirnos, recordá, recordarle a la gente, bueno, dónde está la Defensoría del Pueblo y cómo pueden hacer para comunicarse o pedir un turno vía online. Nosotros ahora, por el tema del aislamiento, estamos atendiendo vía mail, es defensoría, arroba, defensoríadelpueblotandil.gov.ar y la página web también, defensoríadelpueblotandil.gov.ar y ahí tienen todos los teléfonos de contacto, tienen la documentación que nos tienen que apuntar, si es gratuito, si no es gratuito, que obviamente es gratuito, cómo trabajamos nosotros, qué necesitan para presentar la denuncia, bueno, quién se puede presentar, todo, para que puedan, y además tratamos de informar noticias de interés, pero además nos pueden seguir en Instagram o en, mirá quién tengo colgada. ¡Ay, qué hermosa! Hola. ¿Cómo se llama? Amparo, parece que lo hubiera elegido. Amparo, no, no, es el colmo, me muero. Sí, claro, Amparo. Estaba en el destino. Vos sabés que yo escuchaba una vocecita y me imaginé, porque bueno, en estos trabajos home office, que cada uno va haciendo de su casa. Los perros, los chicos, las cosas, bueno. Y bueno, Amparo tan bella. Que se asome nuevamente, porque en este doble rol, bueno, que tenemos todas de trabajadoras, de mamás, de estar al frente de la familia y luchadoras con todo lo que uno hace, bueno, bien vale y queda fantástico, así que besitos para Amparo también. Así es, doctora Lafourcade, muchísimas gracias por esta comunicación con informadísimas aquí en la radio del canal del ECO. Gracias. La defensora del pueblo, la doctora Paula Lafourcade.